Todos los días escuchamos en los medios de comunicación lo bien que lucen las estrellas después de ser madres, pero qué tal si hoy hablamos de lo bien que también pueden lucir las mujeres comunes y corrientes, las mujeres reales, las que son madres, las que nos inspiran porque luchan por mejorar su imagen corporal. Conozcamos nuestro caso de hoy. Hoy vamos a conocer a Marisela. Marisela vino donde el Dr. Roland porque había perdido más de 80 libras, había tenido tres hijos, su abdomen se había estirado y ella no sabía cuál era la cirugía para ella. Y el Dr. Roland le recomendó una abdominoplastia. Vamos a conocerla. Después que tuve mis hijos estaba feliz, feliz por ser mamá, pero no con mi cuerpo porque tenía 222 libras y me sentía horrible porque nada me quedaba bien. Por muchos años tuve una meta, bajar de peso y arreglarme. Arreglarme, hacerme el tomito. Todo me hacía sentir incómoda. Si iba a la tienda no había ropa que me sirviera. Todo el tiempo tenía que andar con faja para poder tapar, pero igual sale. No me gustaba salir porque no me sentía bien con lo que me ponía. No me veía bien. Después de perder tanto peso es imposible que la piel regrese al tono inicial. Quiere decir que muchas personas descubren que después de perder peso su cuerpo está más flácido y en peor condición que antes de perder el peso. Entonces ese tiempo es cuando se debe pensar en cirugía plástica. Al bajar de peso mi cara y toda esta parte aquí se veía flaca. Pero esta parte no, porque mis embarazos fueron muy grandes. La barriga que yo hice era barriga así de grande. Yo iba al gimnasio 7 días, 2 horas y media, 3 horas, a veces hasta 4 horas los fines de semana. Si la piel está suficientemente flácida es imposible por más ejercicio que una persona haga que el tono de la piel le regrese y entonces por esto la abdominoplastia es una buena cirugía para el área del abdomen porque se remueve toda la piel extra, se amarran todos los músculos por dentro y se remueve todo ese peso de piel que existe y se ve el tono de la piel entonces regresa, se ve todo apretado como debe de ser. Yo consulté varios médicos, incluso pensaba ir a Santo Domingo. Aquí mismo en Manhattan visité en Queens. Mi hermana que ha ido a varias, ya se ha hecho varias operaciones, ella de la primera visita que vino aquí con el doctor, ella me dijo, ese es. No busque nadie más que ese es el doctor. Y él me dio mucha seguridad, tranquilidad. Yo estaba tranquila, relajada porque sabía que estaba en buenas manos. Y yo me siento muy segura, muy feliz cuando me pongo mi bikini, que nunca me lo ponía. Siempre lo tenía, los guardados. porque yo decía que algún día yo tenía que ponerme. Porque mi niña chiquita me decía, mami, tú estás gorda, tú tienes esa barriga grande. Mi nombre es Alison, mi mami no gorda, ella linda y ahora ella más flaca. Mi mamá mira más bonita ahora. Los tres me decían, pero ellos están felices, ellos me cuidaron mucho, los tres. Y me paso mirándome cada día cómo me veo de plana, de lo antes, ahora. Pues sí, ahora tengo más seguridad. Se los recomiendo a todas que lo quieran hacer, que lo hagan. Porque es lo mejor que uno puede hacer por uno. Ya nosotras damos mucho por los hijos, por los esposos. Creo que debemos de darnos cariño nosotras, amarnos nosotras y sentirnos bien nosotras mismas.